Nacional España. Nuevo documental con testimonios inéditos sobre Madre Teresa de Calcuta. Amanece en Calcuta es el título de una nueva película documental que se estrenará en España el próximo 16 de abril y que indaga sobre el legado de la Madre Teresa de Calcuta a partir de los testimonios de seis personas. La distribuidora de la cinta, European Dreams Factory, afirmó en un comunicado que los seis testimonios tienen en común el ser personas que siguen jugándose hoy la vida en los lugares más remotos del planeta para dar a conocer y amar a Cristo según la espiritualidad de la Madre Teresa. La película Amanece en Calcuta es un cántico a una pequeña gran mujer que entregó su vida a los más pobres de entre los pobres y que es la fundadora de las Misioneras de la Caridad. La cinta sigue los pasos de la santa, una mujer pequeña pero firme como una roca en su fe, que dejará de lado todo lo que tiene para darse a los más pobres. La película nos desvelará la trepidante vida de esta gran mujer a través del testimonio de seis personas que han decidido seguir la espiritualidad de la Madre Teresa, afirmó European Dreams Factory. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!